To' pa' la calle, streets, vivencia, true story, lucha. Sin cara hasta peón sobre lo que ya he vivido, digo cosas que al pasar la vida... Yo, tamo' aquí, ya tú sabes, proyectó un TV show de Tuba, tamo' en el hotel aquí, vamo' directamente pa'l cuarto a entrevistar a MC Ceja, ya tú sabes que tiene show hoy en Orlando, en Tuba, eso va a estar encendido, mi gente, así que sigan aquí sintonizando reggaetón TV show, ya tú sabes. Sí, bueno, mi gente, estamos aquí en el reggaetón TV show, ya tú sabes, en este momento yo voy a ser el anfitrión, el hombre que va a estar hablando por los próximos minutos, voy a estar hablando sobre lo que es MC Ceja, estamos ahora mismo en Orlando con el mini, mini, disculpa que me haigas apoderado el micrófono, tú sabes cómo nosotros lo hacemos en Get Lo Record, llegamos a los sitios y nos apoderamos de todo, papi, el rey del mic, el cejón. Nada, papi, estamos aquí en Orlando, trabajando en lo que es todavía parte del movimiento, en la promoción de lo que es Luz Solar 2, vamos a estar ya prontito también trabajando en lo que es más de la promoción de Luz Solar 2, vamos a estar en Perú, en abril, en abril también vamos a visitar Colombia y eso va a ser básicamente lo que va a ser el final de Luz Solar 2, vamos a estar lanzando el nuevo proyecto que se titula Storyteller, que es un underground DVD, que es algo así tipo mixtape, pero de verdad que con ritmos originales no estamos usando cosas de otras personas, tenemos Beats The Anonymous y otra gente que estamos trabajando ahora en Get Lo Record, y básicamente es eso, estamos recubriendo lo que falta por recubrir en lo que es Luz Solar para empezar lo que es la promoción de Stop It. Bueno, si sea, ¿y qué estará pasando esta noche aquí en Orlando, Florida? Dime, ¿qué te vas a tirar hoy? Básicamente el show de hoy es un show que es de promoción, entienden, es el show completo de NCSEA, lamentablemente hemos estado un poco ajetreados en lo que es la gira de Luz Solar 2, pero vamos a estar básicamente visitando la máquina del tiempo, vamos a estar metiéndole un poco de esos reggaetones bien viejos, que todo el mundo se sabe underground hasta abajo, y vamos a estar también tirando un poco de lo nuevo, ya tú sabes, a ver, somos de calle, free tempo, y par de los temas nuevos que están sonando por ahí por la radio, pero vamos a mostrarla con el underground de la 10 Escola, ya tú sabes, los tiempos de la industria. Bueno, o sea, y pues, ¿y qué está pasando con la tiradera? ¿Hay tiradera? ¿No hay tiradera? Dime, ¿qué está pasando con el Sejón en la tiradera? En la tiradera estamos ahí, estamos siempre activados, tenemos tiraderas para todo el mundo, pero lamentablemente nada ha surgido con nadie, y de verdad que pues, estamos tranquilos, estamos trabajando con la música, haciendo temas, no estamos enfocados en eso, estamos ready para la tiradera todo el tiempo, pero estamos haciendo buena música, y de verdad que eso es como que algo que está ahí por el lado, como quien dice. Bueno, ¿y qué artista te motiva a ti a, no sé, a inspirarte en las letras, sabes? Cuéntame, ¿qué es lo tuyo? ¿En qué tú te inspiras para trabajar? No, básicamente yo oigo música, de verdad, soy escucho cualquier tipo de música, para trabajar me inspiran los ritmos, no los artistas, creo que un buen ritmo es lo que me impulsa a dar el máximo de mí, a hacer un buen trabajo, no ningún artista, de verdad que yo creo que trabajo lo mío, y que todo el mundo trabaje lo de ellos como puedan, de verdad. O sea, admiro buena música, si hacen buena música lo puedo escuchar, pero no son como que mi inspiración para yo trabajar como tal. Bueno, ya tú sabes papi, el canzón, papi, el rey del May MC Ceja, hoy en Orlando, ya tú sabes, dando buena música, y esperen mucho, mucho, mucho de este caballote del género. Ese hongue, ya tú sabes. Reggaeton TV Show. El show, el Cello Record, papi. You make me turn so crazy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. ¡Dónde hay que ir! ¡Die, die, die! ¡Viviste! ¡Está regalación esta noche! ¡Directamente a vencido a Puerto Rico! ¡Dónde hay que irse a la situación de Puerto Rico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!